Y se viene el seminario de los 50 años del Secretariado Uruguayo de la Lana, donde todas las razas están apoyando a la institución, incluso a la Sociedad de Creadores de Correal con distintas actividades, con los aportes técnicos también en el marco de este seminario. Destacados técnicos uruguayos, también extranjeros que van a estar participando, primero y dos de agosto. Y posteriormente la gira poscongreso del 3 al 5, visitando destacadísimos establecimientos de nuestro país, entre ellos establecimientos de la raza Correal de alto nivel técnico, de gran prestigio, que van a estar siendo visitados en el marco de esta gira. Con el presidente de la Sociedad de Creadores de la raza Correal, con el ingeniero Juan Echeverría. Hablábamos a propósito de los contenidos de estos eventos en el marco de los 50 años del sur. Sí, así es. La idea de la Correal y de todas las gremiales es apoyar este seminario en el cual se van a ir mostrando todas las tecnologías de puntas que hay en la vinicultura, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo creo que Uruguay estamos a nivel de punta de lo que es vinicultura, con todas las tecnologías. Somos una referencia en todo lo que es acá, en Latinoamérica. Y bueno, la idea es seguir viendo y aprovechando esas tecnologías para seguir mejorando el rubro. Estamos en una situación en la cual tenemos mucho camino para recorrer, para seguir potencializando el rubro. Y en definitiva, es mejorando el ingreso económico de los productores. Así que sí, el primero y dos de agosto va a ser el seminario. Y del tres al cinco va a ser la gira, el post-seminario, en la cual, de vuelta a lo mismo, no es una gira para mostrar genética, sino es una gira para mostrar tecnologías de punta a nivel nacional en todo el Uruguay. ¿Qué tienen que ver con el aumento de la prolificidad? ¿Qué tienen que ver con el combate de los predadores? Hay varias herramientas. El tema de las parideras, por ejemplo. Así es. La idea, en esos tres días de recorridas, es tocar todos los temas de puntas que tengan en común con el rubro. Así sea el tema de la recría, un aspecto muy importante, en el cual se pierden muchos corderos durante ese periodo, sobre todo en verano. El tema del flashing, en el cual estamos trabajando muy bien. El tema del flashing, para la gente que no entiende, es ese repaso por un verdeo previo a la encarnerada. Ahí va. Es mejorar la alimentación en un momento estratégico, o sea, 15 días, 15 a 20 días previo a la encarnerada, en el cual ese aumento de alimentación, en base más bien proteica, produce una mayor ovulación de la oveja, por lo tanto, aumento de la cantidad de corderos. O sea, el ideal es llegar a dos corderos por oveja y no pasarse de eso. Y bueno, en el cual, en Flash estamos trabajando muy bien en Uruguay, con excelentes números, en el cual se van a ver, ya sea, puede ser con pasturas de verde, puede ser con bloques, puede ser con raciones o granos. Y bueno, después, el gran problema que tenemos es el momento de la aparición, en el cual estamos muy lejos de llegar al potencial de ecografía, ya muy lejos, en la aparición. Y bueno, dentro de las parideras, ya hay varios establecimientos, varias empresas que están trabajando con parideras, con excelentes éxitos, la verdad que es mostrar eso, mostrar también todo lo que es el manejo con moto, con perro. Va a haber una visita en una empresa, donde se van a mostrar todas las tecnologías, todas las tecnologías ovinas que están a disposición, ya sea desde la esquila, trabajo en bretes, señalada, o sea, todo lo que está de última tecnología. Y bueno, y por supuesto también con el tema de predadores, yo creo que es una gira muy interesante, en la cual en esos tres días, lo que más hincapié va a haber, va a ser en todas las tecnologías y todas las formas de manejo para mejorar el rubro. ¿Se va a poder ver, por ejemplo, trabajando un perro en maremas en alguno de estos establecimientos? Sí, no sé si trabajar en vivo, pero sí se va a ver un productor en el cual tiene maremas, y va a andar contando, y seguramente va a tener alguna afirmación de su trabajo con el perro maremas, el cual el ingeniero Andrés Gansal, con gran éxito, está trabajando en el Iña con los perros y distribuyendo perros para todo el país, y la verdad que está siendo una base muy fuerte para mejorar todos los predadores en el ovino. Esto en agosto, se viene en septiembre la Expo Prado, ya hay 92 inscriptos en Corridal. Sí, así es, el jurado va a ser el 12 y 13, el lunes 12 y martes 13 de septiembre, hay 92 inscriptos, y donde también, además de jurado, el martes de noche se harán la entrega del premio, con la venta de los vientres elite, que este año estará a cargo de Zambrano, en los cuales serán 20 vientres de punta, de pedrigues, media lana, todos preñados, la verdad que una muy buena oferta de distintas cabañas de punta de todo el país, así que yo creo que va a ser también un muy buen prado. Jurados, entonces, Elordoy y Pedro Pizón. Pedro Pizón, que se retiró recientemente del ZUL técnico de Tacuarembó. Así es, el jurado va a ser Rafael Elordoy, y el ingeniero Pedro Pizón, exactamente, se acaba de retirar del ZUL. Y bueno, se está previendo también una jornada en Durazno, concretamente en La Paloma, ¿es? Sí, en La Paloma, en lo de el señor Rodrigo Granja, en Santa Cecilia, en la cual se hizo un trabajo de flashing con bloques, con la empresa Cibeles. La idea es seguirlo, hacer el preparto, el preparto también, la alimentación con bloques, y mostrar toda esa experiencia en la jornada en octubre, mostrar todos esos datos, y a su vez visitar un predio familiar de la zona, para seguir trabajando y motivando a los productores, sobre todo a pequeña escala, que es una excelente forma de vivir con el ovino, con excelentes ingresos, y van a seguir trabajando en ese tema, que estamos, la verdad que hace años en Acordial, trabajando desde ese punto de vista, ¿no? Se viene la asamblea que está prevista para diciembre, a fin de año. Sí, a fin de año, la asamblea, en la cual además se entregan los datos de la relación genética global de la raza, generación 2015, y bueno, después la despedida de año. ¡Gracias!